Fue el año 56, un 28 de febrero, en rincón de la cocina de Pecoacuilco Guerrero, a los Gacobo Ramírez les llegaba un heredero. Felipe lleva por nombre a quien yo le estoy cantando, Doña Juana y Don Calixto, los que la vida le han dado, fue el primero de sus hijos, el mayor de cinco hermanos. Pocos años fue a la escuela, en su pueblo allá en Guerrero, a la capital viajaba, pues quería cumplir sus sueños, de ser un profesionista y no defraudó a sus viejos. Médico veterinario, con honores se ha graduado, es un gran especialista, en los toros de reparo, los mejores ganaderos, su confianza le ha brindado. Y saludos a toda la raza del rincón de la cocina, que radica en Estados Unidos viejo. Un zootecnista de los buenos, que atendía 28 ranchos, la ganadería, las cruces, el caneló y otros varios, hoy cuida a los destructores, del señor Olmemo Campo. Entregado a su trabajo, muy responsable y honesto, admirado por su gente, es humilde y muy sincero, el médico así lo llama, se ha ganado su respeto. Saludos Marco y Yasmín, y Luis que son sus tres hijos, el orgullo de Felipe, lo más grande que ha tenido, tres buenos profesionistas, hijos de tigre pintitos. En Loma de los Coyotes, hay por igual a Guerrero, ahí vive en su ranchito, que construyó con esfuerzo, a don Felipe Jacobo, ya le cante con respeto.